¡Dos milenios chiquitas, lindas! ¡Bravos! ¡Bravos! Déjenme decirles que el viernes en la noche se realizó en Pachuca ¡Ah, qué frío hacía el dedo! ¡Qué tal! ¡Qué barro! Desde entonces estoy ronco Yo también Y bueno, y estas dos niñas preciosas La ovación que te dieron, Pepi, yo también Ah, estuvo padre, ¿verdad? Sí, muchas gracias Bueno, estas dos niñas preciosas Una representante del Estado de Sonora y la otra del DF se llevaron las dos coronas de la noche Tú vas a Miss Universo y tú a representarnos en el mismo mundo ¡Ya! ¡Ya! En 4 de diciembre Sí, en 4 de diciembre A ver, dime, ¿qué sentiste en el momento en que estaban las tres? Que yo no entendí muy bien cómo estuvo esto porque yo no... Se acercaron a la de Sinaloa ¡Pas! Se nos fue de repente Que en el momento en que ya ¡Pas! Te nombran que eres la nueva reina de belleza ¿Qué sentiste? Bueno, en primera vez no lo podía creer Estaba súper emocionada, muy contenta Y sobre todo se me vino a la mente estar muy agradecida Con Dios, primero que nada Y con toda la gente que me apoyó Tanto de Sonora como aquí Ahora que estoy aquí te lo agradezco personalmente A La Botana por los buenos comentarios Mike también es jurado ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo estaba haciendo otras cosas allá atrás Un reconocimiento, ¿no? Y entregué el premio a la mejor cabellera ¡Ay, mire! En ese momento... ¡Ah, bueno! Era en el momento en que iban a vestir, ¿no? Sí Y yo creo que también, este, tú fuiste muy sorprendida Yo te vi que estabas muy sorprendida ¿Tú sí no te imaginabas que ibas a ganar el mundo? Bueno, era una de mis metas ganar Pero sí, sí fue una sorpresa muy agradable Porque había mucha competencia Muchas chicas muy guapas Muy preparadas Y, bueno, fue una sorpresa muy linda Y me siento muy orgullosa Por poder representar a mi país En medio de todo el mundo Tienen un buen paquetazo Yo quiero decirles Que se pongan de pie nada más Para que vean ya la estatura de las niñas de ahora Mira, párate, párate Párate justo ahí, Mike Para que más o menos le... ¡Qué bueno que te dedico a ti, Mike! Pero tú de este lado, ¿qué no estás? ¡No, me vean! Vean la estatura que tienen las niñas Mira, qué bueno Yo no voy a parar nada más Sí, sí, para que no quede Ya decís que yo mido un 85 Así que imagínense Vean, vean el tamaño Ya me paro yo también, ¿verdad? A ver, párate aquí Esto es muy, muy bueno Guapísimas Yo les quiero preguntar ¿A partir de cuándo Y en qué consistirá el entrenamiento Que van a tener Para que ustedes nos representen Bueno, sí que a nivel mundial? Bueno, pues creo que la próxima semana Si no es que esta Tenemos ya una junta con Lupita Jones Para ponernos de acuerdo Las necesidades de cada una En qué tenemos que prepararnos más cada una Ya sea clases de pasarela Clases de oratoria De expresión verbal De idiomas Depende que cada quien Sobre todo ahorita hay que reforzar Diseño de imagen Diseño de imagen Porque eso yo lo sabía, ¿eh? Me quise morir En Miss Universo y en Miss Mundo Tú te tienes que arreglar Va solita, ¿verdad? Sí, solita Como son ochenta y tantos participantes Tú tienes que hacerte tu chongo Si tienes que maquillarte Pero nosotros las preparamos Para que ustedes sepan perfectamente Cómo, qué les queda de maquillaje Los peinados Todo esto O sea, que vayan seguras de eso, ¿no? Que no vayan inseguras Si están haciendo algo equivocado Ustedes sepan hacerlo perfectamente Además, algo que me llamó mucho la atención Es que nuestra belleza Nada más ya es la belleza Sino que además se van a preocupar Por hacer diferentes labores, ¿verdad? Creo que hasta ayuda a las niñas de la calle A las niñas maltratadas A las niñas maltratadas Oye, te quiero preguntar una cosa ¿Cuándo vas a ir al mocillo Para que te reciban tus paisanos? Sí, ya me muero por ir El 22 voy a estar allá Con todos ellos Ahora, hace unas horas Estuve hablando por televisión En un programa de allá Y ya están preparando Todo lo que se tiene que hacer Para recibirme, la fiesta ¿Hace cuánto que no ganaba una... Bueno, de hecho estoy la primera A nuestra belleza sonora Que llega a ocupar el puesto de... Lo mismo de Efe, ¿verdad? Sí, lo mismo De hecho es la primera también También la primera Sí La primera, la belleza Con eso están haciendo la fiesta Ya nos tocaba A mí me da mucho gusto Y si realmente es la oportunidad ¿Vas a estar en dónde? ¿En el Miss Universo? ¿Dónde vas a ir? En Chipre En Chipre Bueno, pues aquí tienen a las dos bellezas Que realmente... Toda la suerte Muy atinado Gracias a la intervención Del jurado calificador ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvimos con más! Viene Daniela Luján Saludos a la Doña Lucha Al mercado de Coyoacán Gracias Gracias Gracias